Bueno, el trabajo que hacemos desde el programa Juntos a través de los gestores locales es sumamente importante porque a través de los más de 1.300 gestores llegamos a las familias. Son más de 677.000 hogares y más de 1.400.000 usuarios que tenemos entre madres gestantes y niños menores de 18 años. Desde que nacen hasta los 18 años hasta que terminen la educación secundaria. Y por lo tanto, el que el programa Juntos ahora tenga justo esta certificación para poder acreditar y certificar las competencias a los gestores locales en cada uno de los procesos, como el proceso de afiliación, el proceso de actualización de padrón, de verificación de corresponsabilidades, es sumamente importante porque nuestros gestores van a tener además una certificación que garantice aquellas competencias que están desarrollando. Pero apuntamos a una óptima calidad del servicio y es a través de nuestros gestores locales que llegamos a cada ciudadano y ciudadana, a cada niño y niña. Por lo tanto, es una apuesta que el Ministerio reconoce y felicita y agradece además al CINEACE, a todo el equipo que ha acompañado todo este proceso que viene desde septiembre del 2018. Es importante reconocer el proceso. Y en un año hemos logrado esta crédito. El programa CUNAMAS está en proceso, pero también es importante señalar que a través del programa FONCODES, con los yachachics y también con los otros programas podemos avanzar en este proceso de mejora de competencias, pero además sobre todo en calidad de servicio. Siempre hemos hablado en el Ministerio de que los programas sociales y todo el trabajo que realizamos para quienes más lo necesitan tienen que ser servicios con oportunidad, con calidad, con calidez. Todos, todos. No hay un solo programa ni una intervención que tenga el Ministerio que no apostemos por la calidad. Y en ese sentido felicito el programa. Yo creo que hay un esfuerzo enorme de todo el Ministerio y de cada programa de seguir encontrando los espacios de mejora, de mejora permanente, para que nuestros servicios tengan mayor calidad. Pero la apuesta de certificar y obtener esta norma de competencia de gestor para el desarrollo social es sumamente importante. Pero además detrás hay todo un equipo de gestores que van día a día a cada punto del país para garantizar que efectivamente cada niño, niña, madre gestante cumpla con las condicionalidades. Y no estaríamos donde estamos si no fuese por todo el equipo que está detrás de nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.